Rafael Puente del Río se reunió con las personas que conformaron su cuerpo técnico en Lobos B.U.A.P. menos con Daniel, Borita, Alcántar, quien se quedó como estratega interino tras la destitución de Puente. Y Mago 7 en una fotografía ex-Tan Puente junto con Rodrigo Roque, Juan Carlos Cruz y Víctor Palacios, todos ellos ex-auxiliares de los poblanos, al igual que Axel Bierbaum y Gustavo Sánchez, ex-preparadores físicos, no solo en la cancha, también fuera de ella somos una familia. Agradecido y bendecido de conocerlos, de trabajar con ellos, de vivir un sueño, los quiero, cabrá, escribió Juan Carlos en su cuenta de Instagram. A un día de que Lobos juegue contra Cruz Azul en la jornada 14, en la página de la Liga Bancomer están registrados Alcántar como director técnico, Francisco Marván como médico y Marco García como terapista. Tras el anuncio de despido de Puente, él, Borita, se quedó al frente del equipo y Rafael dijo que no tenía conocimiento alguno de eso. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso, usted puede restringirlas, bloquearlas o borrarlas, según corresponda, utilizando las opciones de su navegador, en la función de Ayuda, del mismo encontrará la información sobre cómo realizarlo. ¡Gracias!